Rosario al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Trinidad, yo te pido con fervor que por tu inmensa bondad des a nuestras necesidades los tesoros de tu amor. Espíritu Consolador, consuela nuestras almas y alienta nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven y mueve los 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 corazones. Santísima Trinidad, yo te pido con fervor que por tu inmensa bondad des a nuestras necesidades los tesoros de tu amor. Espíritu Consolador, consuela nuestras almas y alienta nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven y mueve los 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 corazones. Corazones. Santísima Trinidad, yo te pido con fervor que por tu inmensa bondad des a nuestras necesidades los tesoros de tu amor. Espíritu Consolador, consuela nuestras almas y alienta nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven y mueve los 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 corazones, ven Espíritu Santo, ven y mueve los corazones, ven Espíritu Santo, ven y mueve los corazones, ven Espíritu Santo, ven y mueve los corazones. Santísima Trinidad, yo te pido con fervor que por tu inmensa bondad des a nuestras necesidades los tesoros de tu amor. Espíritu Consolador, consuela nuestras almas y alienta nuestros corazones. Ven Espíritu Santo, ven y mueve los corazones, 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 ven Espíritu Santo, ven y mueve los corazones. Santísima Trinidad, yo te pido con fervor que por tu inmensa bondad des las nuestras necesidades los tesoros de tu amor espíritu consolador consuela nuestras almas y alienta nuestros corazones ven espíritu santo ven mueve los corazones ven espíritu santo ven y 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 mueve los corazones, ven Espíritu Santo, ven y mueve los corazones. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.